El fenómeno de los ovnis sigue más presente que nunca, y es que durante este año diversas apariciones de estos objetos se han hecho presentes en distintas partes del mundo, incluyendo las tantas versiones de invasiones alienígenas y comunicaciones extraterrestres. Jaime Maussan, el famoso ufólogo conocido por su gran trayectoria en el tema de los objetos voladores no identificados, entrevistó a Jorge Arteaga, un piloto colombiano quien el pasado 12 de mayo del 2022 compartió un video en el que se observa con detalle un ovni. De acuerdo a Jorge, esta aparición se dio mientras se encontraba a bordo de una unidad aérea Cessna sobre el departamento de Antioquía y a la altura de San Jerónimo, muy cerca de Medellín, por lo que al percatarse de esta situación no dudó en comenzar a agregar. Dicho objeto volador sale de una nube y se mueva a gran velocidad en dirección al piloto, por lo que Arteaga afirma que sintió temor ya que creyó que lo iba a impactar. Se considera que es uno de los videos más importantes de todos los tiempos, se le han hecho todo tipo de pruebas y todas han sido superadas, es real y se trata de una nave que no tiene características humanas, la velocidad que adquirió así lo demuestra. A pesar de que actualmente estos incidentes han sido reconocidos, la mayoría de los gobiernos siguen sin aceptar la existencia de vehículos extraterrestres rondando por nuestra atmósfera, inclusive la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha recomendado cambiar el nombre de OVNI a FANI, siglas de fenómenos atmosféricos no identificados. Pero cuéntanos, ¿crees que todo este tema de los extraterrestres sea real o solamente es una pantalla de humo para tapar diversas problemáticas alrededor del mundo? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.